Te instruyo para que tú como titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno, más el director de carreteras de cuotas, se dirijan por escrito a la concesionaria para que les den un reporte de las revisiones y mantenimiento que tiene todo el segundo piso. Que tiene todo el segundo piso, detallado por favor. Que esté en nuestro poder el documento mediante el cual tengamos la certeza de que toda esa construcción no tiene riesgo alguno para los que la utilizan o para los que van abajo, el llamado bajo puente. Entonces te instruyo por favor para que dirijas por escrito con el director de carreteras de cuotas y ustedes manden el documento a la concesionaria para pedir toda la justificación técnica del rol de supervisión, de mantenimiento, peritaje específico. Hay que estar seguros, no hay que jugar ningún riesgo.